Gracias, presidencia, con su venia. Legisladoras, legisladoras, no acabo de salir de mi asombro, del cinismo. Personas, historia, claro que honramos a las personas y a la historia por sus hechos. No vengan con patrañas a decir que hay que honrar una fotografía, hay que honrar a este país con hechos, con hechos como los que nos informaron, crearon instituciones, tanto que alaban a las instituciones para simular que iban a ser Defensoría de Derechos Humanos, de qué sirvió en tantos años, de qué sirvieron los presupuestos de tantos años. De nada, nos acaban de dar una puntual numeralia de que en años y años la Comisión Nacional de Derechos Humanos no emitía recomendaciones, sólo en el 2023 nos estamos enterando con números exactos el número de recomendaciones al Estado mexicano y, por supuesto, al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Aquí no se están viendo colores, se están viendo eficiencia o no eficiencia de las políticas que están aplicando los gobiernos, seamos coherentes, hablamos de pluralidad y hablamos de objetividad, seamos objetivos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo su trabajo. ¿Quién la encabeza? Una mujer fuerte, una mujer víctima. Por eso la hace más o menos eficiente, no, es una ciudadana mexicana con toda la fortaleza y con todos los derechos para ejercer este cargo. Qué honrada me siento estar a su lado, presidenta, bienvenida. Perdón, empecé ofuscada, pero sigo. Hablo en el espacio del PES, pero soy del Grupo Parlamentario de Morena y estamos bien convencidos, estoy segura que todos, que la persona idónea para dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus compromisos y sus resultados son incuestionables, insisto, incuestionables. Nos enorgullece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea hoy un organismo autónomo y que verdaderamente defiende a los derechos humanos, un organismo autónomo que ha demostrado transformarse para trabajar verdaderamente para las y los mexicanos y no para una élite, para conservar esos privilegios por los cuales siguen llorando todos los días. El informe anual de actividades de la Comisión lo demuestra, lo acabamos de escuchar. Ahora sí es una verdadera defensoría del pueblo, su eficiencia y compromiso lo han demostrado. Se ha enfocado en la atención ciudadana, reduciendo el tiempo de la resolución de los expedientes, repito, en 2023 fue en un promedio de 38.8 días, mientras que en 2022 era de 69.7 días, es decir, han acelerado y eficientizado en números un 44 por ciento. Esto aún cuando el tiempo máximo que estipula el reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de hasta 180 días. Estas acciones demuestran el compromiso innegable de la Comisión con la población mexicana para brindarles una respuesta efectiva y acorde a los principios de los derechos humanos. Y por supuesto, se ha puesto por delante la atención a las víctimas, que no sólo son palabras, sino son hechos lo que ha sucedido, los seres más vulnerables siempre van a ser las víctimas y aquí se han priorizado. Las víctimas necesitan una respuesta efectiva y responsable por parte del Estado mexicano y la Comisión ha coadyuvado como una de sus prioridades para que se les dé la atención, el acompañamiento y lo que ha sido necesario para que cada vez se sientan acompañadas y asesoradas. Por ello, a partir de la actual administración, la Comisión brinda acompañamientos a las víctimas e insisto, este informe demuestra que hoy contamos con una comisión que verdaderamente sirve al pueblo, pues en 2023 fue el año en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió más recomendaciones en toda su historia. Cito su dicho cuando concluía su informe, presidenta, creo que el derecho a la justicia es el verdadero búsqueda del camino para los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.